Hola, yo soy Mimi. Mira qué flor más noble. Floreció mi cucarda en la azotea. La puedes tener. Y respecto a la cadena de corazones te diré que sólo con luz se van a engrosar y van a poner más grandota. Es cierto lo que dice la maestra. Bueno, la elegida para hoy es, y en eso se basa el consejo que te voy a dar y te voy a recordar para que te controles, es la rosa negra que ves aquí. Esto no es la planta madre. Son los esquejes que con la bendición de Dios pude yo rescatar. ¿Y por qué casi pierdo totalmente la planta? Por regar cuando el sol está fuerte y exponerla al sol pleno. ¿Qué pasa? Se zancochan, se cocinan las raíces y luego la planta se pudre. Qué lamentable fue para mí cuando descubrí esto, de qué es lo que había pasado. Yo decía, estoy regando de noche, no hay problema, ¿no? En la noche se cega, no. Pero cuando el sol es fuerte y la tierra, el sustrato no ha terminado de secarse, olvídese, no lo hagas, por favor. ¿Cómo puedes hacer si la planta requiere necesariamente agua? Entonces las riegas y las resguardas. Las resguardas bajo sombra. Ahí de repente, no sé, en algunas que se tiolen, vamos a correr riesgos, pero es mejor eso que matarla. Las resguardas pasa unos días, ves que está casi seco ya y recién la pones otra vez. Pero si tú dejas ahí a la planta sol y agua, olvídese. Olvídese, no va a funcionar. Y así casi pierdo. Pero te voy a confesar con el dolor de mi corazón. Que sí, la que perdí totalmente fue mi rosa del desierto. Que perdí 150 soles en una rosa del desierto hermosa. Así que esta experiencia que te estoy contando, me ha costado una buena inversión. La compré en pleno verano. Y como siempre, después de un mes la regué muy bien, sí. Pero la siguiente regada lo hice así en la noche y lo expuse ahí al sol. Se zancochó esta planta y la perdí con el dolor de mi corazón. Pero aquí estamos para siempre darte un buen consejo. Ahí está mi querida estrellita. Acompañándome y supervisando todo el programa. Aquí te muestro también la otra. Porque de todos los esquejes yo agarré. ¿Y qué hice? Los saqué, los dejé ahí como un mes más o menos. Cuando ellas ya estaban bien cicatrizadas, así las planté. Y éxito total, éxito total. Por eso me consuelo. Cada vez que las veo a ellas, me hacen recordar de ese error que cometí. Así que nuestros errores también nos enseñan. Y ahora te estoy diciendo eso para que tengas cuidado. Y no cometas ese error con tus plantas. Y no tengas que pasar en estos veranos calurosos con tus suculentas muertas. No, 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 no. No te olvides de suscribirte y darle like a este video. Porque sé que te ha gustado. Nos vemos prontito. Mira, te voy a contar la metamorfosis de esta mi lengua de gato que ya quiere trasplante. ¿Lo viste cómo estaba? Y mira ahora cómo está de bonita. Yo soy Mimi Plant.